El perro amarillo se enfrenta a Renato Álvarez, desde sus respectivas trincheras, se pone el maíz a peso. Porque quiero primero que, primero vamos a escuchar a Renato, lo que dijo hoy Renato y después vamos a escuchar a Milton Benítez, o a leer lo que Milton Benítez, el perro amarillo ha contestado. Lo tenemos ahí, Selvin, primero escuchemos lo que dice Renato Álvarez. Muy bien, ha querido intervenir, pero bueno, voy a leer lo que está escribiendo en redes el perro amarillo. Dice, menciona mi nombre, menciona el nombre del programa, no permiten desmintamos difamación a gobierno, en boca de interventor de Józ, se está refiriendo a Germán Eizelar, que lavó sangre del desfalco Alís y protege negocios privados. Exijo réplica para hablar de saqueo de los Cafi y Canahuati, entre otros, y las mentiras de Carlos Aguilar. Ahora, el hombre que puso Xiomara para dirigir el seguro es mentiroso. Es mentiroso. Oíme, perro, estás perjudicando a la presidenta nuestra con eso, que ella puso a Carlos Aguilar ahí. Ella lo nombró. Yo creo que la presidenta tiene que hacer una valoración, pero con lupa, sobre cierta gente que la rodea también. Y uno de ellos es el perro amarillo. Termino, mensaje final. Eso fue lo que dijo Renato con este enfrentamiento que tiene ya en las redes sociales durante todo este día con el perro amarillo que ha resucitado. Ya les voy a leer lo que ha posteado o lo que ha publicado Milton Ávila Benítez, alias el perro amarillo que había desaparecido. Le posteo la publicación de Milton Ávila Benítez, alias el perro amarillo. Chabelo perdió los estribos. ¿Quién es Chabelo? Renato. Una falta de respeto. ¿Por qué le dicen Chabelo? No, no sé. Hay que preguntárselo a él. Yo no sé por qué le dije Chabelo. Lo único que nos puede contestar es el señor Milton Ávila Benítez. Yo sí tengo pruebas, contratos millonarios que le daba a frente a frente el narco dejó y sus empresarios, entrecomillados. Sobre el pueblo me puede decir perro, para vos, peón de oligarquía, soy Milton Benítez. Ministro, te reto en tu cancha. Debatamos con la verdad. Le ha hecho un reto, el perro amarillo, a Renato Álvarez. Y es grave las acusaciones que le hace con respecto a que Renato Álvarez, su programa, frente a frente, porque lo etiqueta, debe tener pruebas. El perro amarillo, que es Renato Álvarez, ha recibido millonarios contratos, dice de los empresarios, entrecomillados, y según él, solo el pueblo, pueblo, le puede decir perro. Para vos, no. Peón, lo llama peón de la oligarquía. Soy Milton Benítez, ministro, te reto en tu cancha y debatamos con la verdad. Esto se ha derivado, para que nos pongamos en contexto periodístico, debido a la salida del exdirector del Seguro Social, el doctor Carlos Aguilar. Renato Álvarez ha expresado valoraciones hacia el trabajo que venía haciendo, y han invitado a Germán Leiselar, quien formó parte de la comisión, de una comisión, de, eso lo digo yo, lo que yo voy a decir en este momento, lo dice Orlando Poes, no lo dicen los compañeros acá. Yo, lo que voy a decir, para que si lo quieren grabar, que lo graben, estas, estas interventoras son vividores, son aprovechados, son vampiros, son sanguinarios, de los gobiernos, que los nombran y que ganan sueldos, si usted no lo sabía, arriba de seiscientos y setecientos mil empiras mensuales. Y estas disque interventoras se mantienen ahí por mucho tiempo. Bueno, este Seguro Social, desde que yo tengo ejercicio periodístico, aquí en la capital, lleva cuatro intervenciones, cuatro, y cada interventora sangra, chupa miles y miles de lempiras, y no resuelven el problema. ¿Por qué estaría bien? Si yo voy a intervenir una institución, es porque esa institución va a tener un cambio, y lo vamos a ver reflejado en los pacientes, en sus medicinas, en sus atenciones, en los, con los médicos, pero no es así, este, esta institución, Seguro Social, parece que estuviera salada, o le hicieron alguna brujería, pero no hay ningún director que pueda quedarse ahí mucho tiempo, si no es que lo meten preso, lo destituyen, como a Mario Zelaya, después de todo y todo lo que se robaron, porque han saqueado esta institución, que si ustedes supieran, cuánto es lo que mueve el Seguro Social, que no tiene nada que ver con esas cifras de Mario Zelaya, de José Bertetti, de José Ramón Zelaya, que pagaba prostitutas, incluso, algunas que son hasta, que trabajan en medios de comunicación. Bueno, este señor José Zelaya, nada que ver esas cifras, nada que ver esas cifras, 7 mil millones, no, eso no es nada, ¿sabe cuánto mueven ahí? 200 mil millones de lempiras, eso movemos, y no voy a decir, mueven, movemos todos los que somos contribuyentes al régimen del Seguro Social. Hace poco estaba escuchando muy bien, y yo lo voy a llamar para felicitarlo al doctor Muerte, lo escuché que estuvo en el programa anterior, aquí en la radio, y le escuché unas valoraciones, y además evaluaciones de lo que está pasando con esto del Seguro Social, que a raíz de esto, se ha generado este feo pugilato entre Renato Álvarez y el perro Benito, Milton Ávila Benito, el perro amarillo. Y Renato seguramente que le va a continuar contestando, porque mire, perro que ladra, perro que tiene como ladrar, no lo vas a parar. Si a vos te cortaron los dientes, por ejemplo, porque sos corrupto, o sos corrupto, no vas, si ladras no vas a pesar, ladras, pero no vas a pasar mucho de ahí, pero no, la tinta no se le va a acabar a Renato, y seguro que van a seguir en esto, y es penoso que esto tenga que salir a relucir públicamente hoy, con este pugilato que se está dando compañeros entre el perro amarillo, o Milton, bueno, digámosle Milton Ávila Benito, porque dice que el perro amarillo es un personaje, y que es del pueblo, y solo el pueblo lo puede usar. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que, si él tiene las pruebas, aunque en cierta parte no miente el señor Benito, en decir que el gobierno dejó a muchas empresas televisivas y radiales, los hicieron millonarios. ¿Y en ellos está Renato, según vos? No, no, yo hablo de empresas, no de nombres. Yo voy a decir una cosa. No, 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 pero espérame, ¿quién ha terminado? Ok. Yo no puedo decir si el señor Renato, porque a mí no me consta, pero sí, se dieron cifras ahí a empresas. ¿Te consta? ¿Las viste? Hicieron, las mostraron. No, espérame, espérame. Sí, te estoy diciendo que las mostraron. No, lo estás diciendo por una, no, permíteme, por una suposición, porque no lo he escuchado. No, no, porque lo miré, miré, miré el listado que sacaron. Ah, ah, lo viste. Donde salían empresas televisivas, radiales. ¿Sale Renato ahí? Es que no te estoy hablando. Es que estamos hablando de Renato. No, es que, pero es que Víctor, sí, Víctor está diciendo, está hablando, Víctor, de otros, de otros que se hicieron millonarios medios de comunicación con Juan Orlando. Ok. Eso existe. Pero aquí la pérdida es Renato. Sí, pero creo que se salió, Víctor, ahí un poquito de contexto para indicar que hay medios de comunicación que crecieron. Ok, porque una cosa es el medio, un ejemplo, y además si es un contrato que yo te vendía a vos de publicidad, es un contrato. O sea, contrato. Sí, es que, mira, pero es que contrato de publicidad es una cosa, y contrato para apañarse envergüenzada es otra, y eso se ha dado. Y hay contratos para eso. Obvio, 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 me extraña que vos me digas eso. No, espérame, espérame. Aquí hay empresarios sicarios y toda papada, que por una pauta publicitaria ya callan al periodista. Espérame. Entonces, desde ahí viene la marre. Ahí me perdí yo, Ibelis, disculpe que no quiero tampoco. Usted también tiene abierto el micrófono. Ahí me perdí yo. Ajá. Yo no sabía que un periodista podía firmar un contrato como sicario. O sea, firmemos un contrato acá, mira, yo voy a atacar, no es que lo que diga. No, no, hay empresarios sicarios, dije yo, no dije periodistas. Ajá. Y los periodistas... Aunque también hay periodistas sicarios. Espérame. Y volvimos a ver. Pero firman contratos. Obvio, contrato de publicidad. Ajá. Bueno, escondido o refugiado en un contrato de publicidad. Ajá. Para pasarle la pauta publicitaria. Pero la pauta es una cosa que tenemos que separarla de lo otro. Yo no tengo por qué defenderlo, porque él se puede defender solo y tiene los suficientes. No, es que yo no lo estoy acusando ni... No, no se causa esto. Y no estoy dando nombre, yo hablo de periodistas en el... Renato Álvarez era para Juancito el Bandido, casi en toda la gestión, y para Hilda Rosario Hernández, Renato Álvarez era un mal bicho. Era una persona que era como una cuña. ¿En el zapato? Era en el zapato de Jo y de Hilda Rosario. Y se lo dijeron. Se lo decían. O sea, se lo expresaban. Obviamente que a veces hay cosas buenas que uno debe decir, y no porque yo esté comprometido con un funcionario X. O sea que entonces, si yo hablo, si doy una buena opinión de un funcionario o de un gobierno, es porque me tienen comprado. En la mayoría de los casos así se da. Ah, pero entonces, qué lamentable que caigamos en eso. Vos podés hacer evaluaciones de cualquier funcionario. Es que no, no, eso lo hace el pueblo que está a la vista. No, pero vos como periodista, porque el pueblo no tiene acceso a eso, sino que el que tiene un micrófono, una cámara, a eso me refiero. Pero vos, o sea que cada vez, según vos, que vos opinés favorablemente sobre Xiomara, Mel, cualquier funcionario, es porque te pagan. Yo no pensaría eso de vos. Si vos pensás eso, o sea que si yo digo acá algo bueno. Ah, que hay periodistas que entraron a la raya o las televisoras en bicicleta y hoy caminan en Prados. Y el salario mínimo del periodista, ¿cuál es? Yo no. Bueno, entonces de usted de ahí. Esa sí es una realidad aquí en ese país. Y todo el mundo lo mira eso, pues. Ahora tienen mansiones y no un carro, tienen varios y nuevos de paquete hasta el año 2025. Andan con seguridad. Ah, tienen edificios. Ah, por un contrato. Mire, aquí vamos a ponerle que le voy a pasar su pauta publicitaria. Hay llamadas que entran y hablen mal de usted, la cortamos. Y aquí usted ya sabe que aquí vamos a hacer algo. No, eso es un mercenario. Ese ya no es un periodista. No, te estoy diciendo. No, hablemos de un periodista serio, responsable. Es que todos somos seres y responsables. Yo al menos me considero ser irresponsable. Yo tengo un enorme respeto por Renato. Yo también. Yo lo conozco más que vos. No, es que no se trata de conocerlo más que vos. No, no, no. Trabajé con él. Sí, pero... Yo lo conozco. Yo sé que es un buen profesional del periodismo. No, y lo admiro como profesional del periodismo. Yo lo conocí a él cuando empezó en Teleniza, Canal 63. Sí. No, yo lo conozco desde que estaba en la media. Bueno, imagínate. En deportes. Imagínate. Entonces... Yo lo conozco y... Pero hasta donde yo sé de él es una persona honorable, una persona decente. Entonces no corresponde... Si tenemos esa percepción y coincidimos, no corresponde a las acusaciones. Pero sí tenemos claro, ¿verdad? Que en su momento el señor Milton presentó algunas pruebas de algunos... Bueno, presentó pruebas... Pero no es el caso de Renato. Permítame. No, yo no estoy hablando de Renato. Presentó algunas pruebas de periodistas, de personajes de los medios... ¿Se ha conquistado? Que en realidad recibían dinero de Juan Orlando y nosotros que estamos en el medio sabemos que Juan Orlando tenía a la prensa... A la mayor comprada. Sí, al 90% de la prensa comprada. Pero claro... Eso sí lo sabemos. Eso lo sabemos los tres. ¿Alguna prensa independiente? No, no todas. Alguna. No, yo no dije todos. No, por eso. Alguna prensa independiente y alguna prensa, alguna prensa no independiente, vinculada a medios de comunicación, que no la tenía comprada. Correcto. Y ustedes lo saben. Ahora te pregunto, ¿ese programa, frente a frente, es de la empresa o de Renato? Es de la empresa. Es de la empresa. Es de Televisentro. Ok. Ahí me hay programas. Sí que ahí no hay espacios independientes. No, no. Algunos sí, salvo algunos casos. Pero en el caso este no es de él. Aquí la cuestión es que Milton Ávila Benítez hace fuertes acusaciones en contra de Renato. Entonces yo quisiera volver al tema del tuit. Hay dos tuit, Selvi, de Milton Ávila Benítez. Si me puede ayudar, por favor, ahí. Gracias. Primero, el primero dice, Renato y frente a frente no permiten desmintamos difamación a gobierno. En boca del interventor dejó que lavó sangre del desfalco al ISS y protege negocios privados. Esta es una acusación en contra de Germán Leyselar, miembro de la Junta Interventora del Seguro Social. Ahí está. A él le dice, en boca del interventor dejó que lavó sangre del desfalco al ISS y que protege negocios privados. Ahora, exijo réplica para hablar de saqueo de los CAFI y los canahuati, entre otros, y las mentiras de Carlos Aguilar. Ese es un segundo posteo que él hace al primero que hablamos al ISS. ¿Qué quería decir? Cuando estuvo el señor Germán Leyselar con la abogada... Vilma Montalbán. Ajá. ¿Qué hicieron? Morales Montalbán. ¿Qué hicieron? Nada. Y esta señora, cuando fue presidenta de la Junta Interventora del Seguro, también fue presidenta de la Comisión Depuradora de la Policía. Sí, tampoco. Tenía dos guayabas. También Leyselar. Te estoy diciendo, y el otro señor, Omar... Omar Rivera. Correcto. Entonces, ¿qué hicieron? Nada. Bueno, y ahí está. Pero la acusación es grave del perro... No, de Milton Ávila Benítez. Si no le digas perro, pero no le puedo ir perro. No, 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 puedo tener problemas yo. No, pero aunque hoy hay pueblo. ¿A vos, pueblo? No, yo, hoy pueblo es usted. Yo, yo soy pueblo. Ah, bueno. No soy pueblo. ¿Yo sí? Bueno, entonces vos también le podés decir. ¿Verdad? ¿Me dicen que no es pueblo? ¿Estás pueblo? Sí, soy pueblo. Ahora, si no perteneces al pueblo, yo soy pueblo. Exijo réplica para hablar del saqueo de los CAFI y los canahuati, entre otros, y las mentiras de Carlos Aguilar. Esto es lo que ha dicho El Perro Amarillo. Esa es una publicación. Y la otra, Selvin, es esta. Chabelo perdió los estribos. Chabelo se refiere a Renato. Y respetuosamente. Yo sí tengo pruebas, contratos millonarios que le daba frente a frente el narcojo y sus, entre comillas, empresarios. Bueno, tiene pruebas. Todo el pueblo me puede decir, perro, para vos, peón de la oligarquía, soy Milton Benítez, ministro. Te reto en tu cancha, debatamos con la verdad. ¿Por qué no lo hace Renato? ¿Por qué no usted no invita al Perro Amarillo? O a Milton Ávila Benítez, yo lo voy a decir como quiera. Invítelo ahí a un debate. Sí, vaya, y ahí, por ejemplo, que le muestre las pruebas que tiene. Vaya, eso sería interesante. Claro. ¿Ustedes acuerdan ustedes? Sí, que le dé la réplica. Vamos al programa. Que le dé la réplica. Mira a Renato, aquí está. Y a ver si le dije Chabelo. Frente a frente, puede ser que le diga Chabelo. Chabelo, mira a Chabelo. ¿Qué pasaría a hacerle Chabelo? No, no sé. Ese sería un programa. ¿La chimbiaría a Renato? No, no, Renato. No va a llegar a esos estemos, pero no sé si le va a llegar a decir Chabelo. Y si va a tener, si los tiene. No, en todo caso deberían de hablar civilizadamente y no decirle Chabelo tampoco. ¿Llamarse por su nombre? No, y si tiene estos contratos y que los pueda mostrar ahí, en el programa, los contratos dicen millonarios que le daba el narco de Jó y sus empresarios. Ahí sería una buena oportunidad, si los tiene, que tenga valor de mostrarlos. Porque si no los tiene, no va a ir. ¿Pero estos contratos serían al nombre de Frente a Frente o de Renato Alvarado? Ahí dice que le daba Frente a Frente. Eso es lo que postea el Perro Amarillo. Bueno, entonces en todo caso se lo daban a la empresa. ¿Tengo entendido? Sí, por eso. Pero ahí puede demostrar, por ejemplo, volvemos al mismo tema. ¿Contratos de qué? De publicidad. Ah, entonces no los podemos. Un cartón de publicidad es normal. Bueno, pero... Pero, ¿se refería a contratos de publicidad millonaria? No, no dice de publicidad, contratos. Pero si se refiere a un medio, ¿qué te dice la lógica, Meli? Que son de publicidad. Por eso, pero un contrato de publicidad no lo puedes poner en debate. Un contrato de publicidad es venta de servicios. No, pero depende. Es como que... No, depende, Ponce. Mira, Ponce, ya dita, andamos en esto. A mí no me van a dar un contrato allá en CHTV, en denuncias claro y pelado, de 5 millones de lempiras. No, no te lo van a dar. Ah, bueno, pero te estoy diciendo. ¿Por qué no te valoran el medio para eso? Ah, no, 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 no. No, no te valoran el medio. No, es que no hablamos de valorar el medio. Ni el periodista de al medio, no. No hablamos de valorar el medio. Es por la soba leva. No hablamos de medio. Si es que hay programas desde Radio Alambrito, millonarios. Ah, son millonarios. ¿Millonarios? No sé yo. ¿Pero qué? No sabía. Porque son sobales, no sabés. No, no, millonarios no sabía. Ah, no había. Yo conozco grandes tiburones de los medios de comunicación. Y hay otros que usan testaferros. Que están ahí, pero bien enraizados. Que hay periodistas, tiburones, que utilizan a periodistas como testaferros. Ok. ¿Lo sabés? Sí, lo sé. Ah, bueno. Sí, lo sé. En todos los... Igual, igual... Y también ahora lo hay. Bueno. Sí, ahora los hay. Hay unos que le pagan 600, 500, 300, 200, 100 mil, 50... Dependiendo del periodista. Según el sapo, así es la pedraga. Hasta de 5 mil en piramide. De 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25, 20, 10 y 5. Ahí está una lista que la anda ahí, por cierto, que la tiene Salvador Narrala. Una lista de todos los periodistas que pague el gobierno actual. Que dice que un día la va a publicar ahí, no sé si será cierto. Actual o... Actual, actual. No es la que tiene el perro... Es que hablemos de la de... No es la que tiene el perro amarillo, esa es otra. Actualmente tiene... Y la actual... Tiene una... Juan Salvador dijo que es actual. Actualmente, del gobierno actual, y no estuvo en el gobierno... Ah, bueno, perfecto. Él tiene una lista ahí, dice que la va a... Pero que la publica. Pero que la muestra, porque también aquí dijo aquel ministro de Cedesol. Ajá. Ahí tengo una lista de periodistas que la va a... Hasta el sol de hoy. Exacto. Publicarla, hombre, Carlos Cardona, publicarla. Sí, fíjense ustedes que yo creo que no... A mí me molesta la gente que dice, fíjense que voy a hacer esto, tengo esto, pero no lo muestra. Miren, uno debe de ir al grano, así como, miren, acá tengo esta lista y acá están. Pero para qué vas a... Entonces no digas nada. Si no la vas a mostrar, mejor no deshazgo. Vamos.